Miembros del Ejército de Nicaragua participaron en la reunión ordinaria de directores y oficiales en clase de inteligencia y operaciones de la Cefac, realizada del 15 al 18 de febrero del 2022 en República Dominicana. Durante el encuentro, los directores y jefes de inteligencia y operaciones de las Fuerzas Armadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana dieron seguimiento a la agenda temática priorizada por el Consejo Superior de la Cefac, analizando los riesgos y amenazas regionales, particularmente lo relacionado con el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal y el terrorismo, comprometiéndose a fortalecer el intercambio de información, vigilancia y protección de las fronteras estatales y contribuir con las medidas de prevención ante la pandemia generada por el COVID-19, asegurando la no movilidad de personas que intentan transitar por pasos no habilitados que puedan incrementar los contagios en los países miembros de la Cefac. Se destacan como resultados de la temática abordada entre las Fuerzas Armadas, medidas para el fortalecimiento de la seguridad regional, protección y vigilancia de los espacios terrestres, aéreos y marítimos, como parte del enfrentamiento a las amenazas comunes que tratan de incidir en dichos espacios. Los directores de inteligencia y operaciones de las Fuerzas Armadas reafirmaron que bajo los principios de integración, confianza y cooperación, mantendrán concentrados los esfuerzos para cumplir misiones encomendadas en estricto apego a las legislaciones nacionales que permitan garantizar seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en Centroamérica y República Dominicana. Marcos Medina, Noticias 12.